Hola, pues buen día. Mi nombre es Quique, mi nombre artístico es Jean-Philippe Quicola, es el nombre de la compañía y estamos en el MIM presentando Calor, que es el último espectáculo de la compañía. Gracias. 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 La compañía, pues bueno, estamos muy contentos con Calor, que es nuestro último montaje. Ahora en invierno presentamos un nuevo montaje, Duelo, que es una obra dentro de un domo geodésico, que es una carpa que tiene la compañía. Y bueno, la compañía está en un buen momento y estar en el min nos hace muy felices y lo hace un momento muy especial también para la compañía. Gracias. 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 No, también hacemos sala. Mis montajes son muy teatrales además y lo mismo, este mismo espacio lo montamos dentro de teatros también. Siempre en calor, siempre trabajo en este espacio entre 60, pero lo hacemos igualmente en sala también, sí. El verano es una época fuerte de trabajo porque se puede trabajar más, pero en invierno también trabajamos. Gracias. 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 Gracias.